Se van a enamorar de Marta Arrasa en TikTok, es estudiante, campeona de España, sueña con los juegos, inteligente, simpática, un torrente de energía positiva y humor. Y una joven valiente que con 15 años tuvo que decidir que le cortaran una pierna. Hoy el verde de los aledaños de este campo de fútbol ha sido el rico desayuno de estas 12 ovejas gallegas y lo han dejado niquelado casi casi para practicar fútbol de tiquitaca. Ya te has dado cuenta, tu armario está abarrotado y no te pones ni la mitad de cosas que tienes, hay cosas que te compraste pero nunca has llegado a usar o que ya no son realmente de tu estilo. Por ejemplo, ese bolso que era uno de tus favoritos, aún está perfecto y alguien más puede disfrutar de él. Por eso tienes que venderlo en Vinted. Vinted es una app de moda de segunda mano con millones de usuarios. La comunidad de Vinted es internacional con miembros de España, Francia, Bélgica y los Países Bajos, así que puedes comprar y vender en Europa de manera fácil y rápida. ¿Quieres saber cómo empezar a hacer limpieza de armario con Vinted? Solo tienes que hacer una foto, subirla a la app, escribir una descripción y poner un precio. ¡Listo! Ahora solo te queda esperar a que otro miembro se interese por tu artículo. Gracias a la gran comunidad internacional, mucha más gente verá lo que estás vendiendo, así que tienes más posibilidades de encontrar un comprador. Además, es igual de fácil vender a todos los países. Tan solo tienes que llevar el paquete a una oficina de correos o a un punto de envío cerca de ti. Y para ti es totalmente gratis, sin comisión de venta. Te llevas hasta el último céntimo. Y lo mismo cuando quieres comprar. Gracias a la comunidad internacional de Vinted encontrarás muchísimos artículos de cualquier estilo y de todas las tallas. Puedes comprar piezas vintage de Francia, ropa holandesa, la última tendencia de esta temporada, todo lo que necesites. Tú solo tienes que preocuparte de elegir el método de envío que te resulte más conveniente. Por ejemplo, puedes pedir que el paquete te llegue a una tienda cerca del trabajo o tal vez te apetezca que te lo envíen directamente a casa para no tener que salir. En Vinted puedes elegir opciones de envío asequibles que se ajustan a tus necesidades. Además, sabes que tu dinero está a salvo. Vinted tiene un sistema de pago integrado en la app. Esto significa que el vendedor recibe el dinero una vez que tú has confirmado la recepción y satisfacción con tu compra. Seguro, ¿verdad? Ya sabes, descarga la app gratuita de Vinted y empieza a comprar y vender moda de segunda mano de forma cómoda y segura. Estamos en vísperas de un día grande en la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Cristiano Ronaldo, sí, Cristiano Ronaldo es noticia en el Real Madrid. De él ha hablado hoy Zidane. Y ahora tiempo dedicado a la innovación en un tema clave, la seguridad al volante. Sanyón ha fusionado con éxito tres pilares, tecnología, inversión y talento para desarrollar el innovador SAS. Sí, sí, un dispositivo cada vez más demandado porque el SAS es el sistema de seguridad de serie más avanzado del mercado y lo incorporan exclusivamente los subs de Sanyón. Te invitamos a que lo descubras por ti mismo. Escanea este código QR, solicita ahora una prueba de tu Sanyón favorito y comprueba las ventajas del SAS. Una oportunidad ideal, además, para probar el nuevo Corando. Un SUV totalmente renovado con unas prestaciones extraordinarias y una calificación global excelente, avalada por expertos del motor. Y es que el nuevo Corando surgió con el deseo de fabricar el SUV más completo del mercado y, como veis, el resultado es contundente. Un auténtico crossover con un diseño deportivo e innovador desde todos sus ángulos y una habitabilidad líder. Su amplio interior tiene el mayor equipamiento de serie de su clase, la última tecnología en infoentretenimiento y el revolucionario sistema SAS que le ha otorgado las cinco estrellas Euro NCAP. Y todo ello con un precio de lanzamiento irrepetible. Pero si prefieres probar el SAS al volante de un precioso SUV más compacto, coge el móvil, escanea el código QR y solicita una prueba del nuevo Tivoli. Este crossover urbano conquista porque ha sido diseñado, como dice su nombre, para enamorar. Y ahora más que nunca porque estrena nuevos motores más eficientes y ecológicos que hacen que su conducción sea suave, precisa. Te va a sorprender cuando lo pruebes. Y es que el Tivoli es el crossover de los cross lovers, vamos, de los conductores más exigentes, quienes buscan los detalles diferenciadores. La mayor seguridad abordó marcar su propio estilo personalizando el Tivoli a su gusto. Así es, Sanyon, una marca innovadora con cinco años de garantía y la mejor relación calidad-precio. Este mes descuentos y ayudas especiales con unas condiciones buenísimas de financiación para disfrutarlo durante seis meses sin pagar nada. Bienvenidos a la nueva generación Sanyon.